Padre periférico que la engendró, que jamás se preocupó por ella y ahora le echa la culpa a la madre diciendo por un descuido de esta mujer me mataron mi muchachita, pero ¿dónde estaba usted? Porque ahí está el papel del hombre también, que es como los gallos y los animales que solo se preocupan por engendrar. Pero en medio de toda esta trama, miren cómo está esta víctima inocente de un cuadro, una víctima que no pidió venir al mundo ni nacer. Entonces, sería bueno preguntarle, en el sentido general, si para casos como este están de acuerdo que primero se han castrado y después sometido a la pena de muerte. Yo, una simple pregunta, porque escuchar a un trabajador de la conducta decir, a la sociedad que eso es, que esta muerte se le debe a la sociedad, al entorno familiar degradado, a un estado que no funciona, es muy fácil. Lo interesante sería colocarse en el lugar, ¿qué usted haría, muchachos? Si a su niñita, yo, Dios, líbralo, yo que tengo una hembra y un varón. Tres pendejos, uno de 31 años, uno de 16, uno de 15, con historial criminal y delictivo, dentro del mismo barrio, el Franklin Fernández Cruz, el Guille, de 31 años, y el 16 años, tenían un prontuario delictivo. Por eso hoy, por eso hoy, los juristas están hablando del planteamiento que yo hice ayer. ¿Ustedes recuerdan que yo decía que hay que cambiar la ley 136-03? Que hay que modificar el código penal para poner sanciones más drásticas. Y en el caso de estos menores, para aumentar la pena, que puede ser de 3 a 5 años, máximo 8, pero nunca ha llegado nunca a 8, máximo 5. Pues hoy, dándome razón, los plus ultra de este país, están planteando la Fundación Institucional de Justicia presentó una propuesta para modificar, yo voy a dar luces ahí, yo voy a intervenir, yo voy a hacer un viaje a Santo Domingo para que las modificaciones que yo entiendo que se le hagan se incluyan ahí a esa ley, de aumentar a 30 años la pena máxima para los menores de edad que cometen hechos como estos. Me están dando la razón. Yo planteaba, yo planteaba que en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, bueno, en los países bajos, en Europa completa, hasta en Rusia, usted tiene 16 años, usted violó, ¿sabe? la violación está contemplada a 10 años, a una, a una menor, como un crimen, 20, usted asesinó, pero se trata precedido de tortura, señal de barbarie, a una niña, ah, bueno, pues, vamos a poner igual que se trata de un feminicidio, son 60, ahí usted tiene 80 años, usted tiene 16, aquí en República Dominicana la mayoría de edad son dos, ah, usted va a cumplir dos años, en un centro semiabierto en La Vega, no sé qué sitio, pero los restantes 78, usted me lo va a cumplir sin derecho a libertad condicional, ni a nada que garantice que este tipo va a estar ahí, lo correcto sería para mí castrarlo, una inyección química que no le permita utilizar su aparato reproductor, para mí, después de eso, yo no voy a mantener a un degenerado enfermo, pero no enfermo porque no está consciente, porque se trata de una, de una psicopatía, de una degeneración que tiene a nivel mental, un psicópata este, y después de eso entonces, yo digo, mira, fue un hecho muy atroz, el adulto que intervino pena de muerte, si usted a uno lo condena a 80 años y al mayor hora pena de muerte, yo le aseguro que se van a reducir los casos a usted en este país, porque es muy fácil decir, y cuando agarran a una niña de 8 o 12 años, la violan y la embarazan, ahí viene otro tema, pero yo voy a dejar eso para después, entonces no podemos permitir que este tipo de hechos siga pasando y pase desapercibido, por eso estos juristas están acorde con lo que yo estoy diciendo, busca darle una respuesta a una realidad social que no podemos soslayar ni ignorar, la mayor parte de los delincuentes, escuchen bien, narcotraficantes, asesinos, sicario, tienen edad de comprendida entre 14 y 18 años en este país, en este país y una realidad